¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Bienvenidos a la sección de taquilla. Vamos a analizar qué tanto dinero hicieron las películas el pasado fin de semana, tanto en México como en Estados Unidos. ¿Cómo le fue al Doctor Strange? Abrió fuerte en todo el mundo, lo reportamos en el Instagram, pero ¿qué tanto es tan fuerte? Vamos a hacer el comparativo con las otras películas del MCU para ver qué tan bien le fue. Además, la calificación de CinemaScore, que es la calificación que da la audiencia, pues es baja. Solamente hay una película peor calificada de todas las 28 películas del MCU que esta del Doctor Strange. Entonces vamos a platicar un poquito de eso y qué implica con respecto a la publicidad la recomendación para el siguiente fin de semana. Vamos a platicar entonces todo eso. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenidos y comenzamos. Oigan, le vamos a hacer el espacio aquí para que pueda entrar acá los pósters. Pero ya vieron mi nuevo trío de amigos. Tengo al depredador, a Jason y a McReady de La Cosa. Una chulada de personajes. Es una nueva colección de terror que sacaron y bueno, pues vamos a intentar coleccionarla toda. Por ahí está Michael Myers de Halloween, está Freddy Krueger y demás, pero me encontré estos tres y dije, me los llevo. Vamos a comenzar entonces con la taquilla en México. En primer lugar, pues el Doctor Strange, evidentemente, que abrió con 422 millones de pesos, es decir, 21 millones de dolaritos. Es muy fuerte. ¿Qué película está abriendo con 400 y cacho millones de dólares? Es una locura. Oigan, pero comparado con Spider-Man, palidece este tremendo estreno. Spider-Man en diciembre del año pasado, en su fin de semana de estreno, contando desde el miércoles en la noche o jueves, que es cuando abren estas películas, que ya no es propiamente el fin de semana, pero bueno. El fin de semana de apertura tuvo 694.9, 695 millones de pesitos, es decir, 34.7 millones de dólares. Que comparados con los 422, pues si dices, ah, si me ganaste, brother, pero qué barbaridad, 422 millones de pesos o 21 millones de dólares. Es tremendo el estreno del Doctor Strange en el multiverso. Oiga, usted, tremendo. Segundo lugar es para Sonic 2, que esta semana todavía metió 23.6 millones de pesos, 1.1 millones de dólares. Para un acumulado de 393.6 millones de pesos, 19.6 millónsotes de dólares. Muy, muy bueno. En tercer lugar, la ciudad perdida, esta película, en su tercer fin de semana, ahí está, manteniéndose interesante. 14.9 millones de pesos metió, 745 mil dólares. Para un acumulado de 84.8 millones de pesos, 4.2 millones de dólares, va a llegar fácilmente a los 100. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, 13.8 milloncitos de pesos, 690 mil dólares. Para un acumulado de 276.7 millones de pesos, 13.8 millones de dólares. Esta película, pues, muy bien, digo, 276.7, ya los quisiera uno. Pero bueno, se está frenando con respecto a las otras películas blockbuster y, sobre todo, con respecto a esta franquicia. Ya lo platicamos la semana antepasada, me parece, de manera extensa. El Hombre del Norte, quinto lugar, 6 millonzotes de pesos. Esta semana, 300 mil dólares, 56.1 millones de pesos, 2.8 millones de dólares. Y esta apenas va dos semanas de exhibición. Y esta, pues, claramente va a luchar muchísimo por levantar en México y a nivel mundial. La abuela, mi abuela, mi abuela. Está en sexto lugar, mi abuela, con 4 millones de pesos. Esta película de terror española, 200 mil dólares, acumulado de 9.9 millones de pesos. Digamos, 10 millones de pesos, es decir, 500 mil dolaritos. Ahí va. Y como es él, está en séptimo lugar, 2.4 millones de pesos, 120 mil dólares, 62.9 millones de pesos. Es decir, 3.14 millones de dólares su acumulado. Ahí va, luchando. Luchando el cine mexicano por tener un lugar contra estos titanes. El peso del talento, de plano no funcionó, ya está en octavo lugar. Terrible, 2.2 millones de pesitos. Este fin de semana, 110 mil dólares, 6.4 millones de pesos, 320 mil dólares. No funcionó esta película en México. Los tipos malos de DreamWorks está en noveno lugar, con 1.7 millones de pesos, 85 mil dólares. El acumulado es de 107.4 millones de pesos, 5.3 millones de dólares. Oiga, usted, Morbius sigue en el top 10. Morbius está en décimo lugar, 1.3 millones de pesos este fin de semana, 65 mil dólares. Para un muy respetable acumulado de 162.5 millones de pesos, que vienen siendo 8.1 millones de dólares. Muy interesante. Oiga, vámonos rápidamente a los Estados Unidos. Antes de entrar a los comparativos, cómo le fue acá al cine. El Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pues abrió durísimo, con 187 millones de dólares en los Estados Unidos y Canadá, lo que le llaman el mercado doméstico, para unos 449.7 millones, digamos 450 millones de dólares en todo el mundo. Muy fuerte su estreno, ahorita hacemos los comparativos. The Bad Guy está en segundo lugar, esta película que se ha mantenido ahí. Apenas le quitaron su primer lugar con el Doctor Strange, 9.5 millones de dólares y se cae 41%. No estuvo nada mal. 57.3 millones de dólares el acumulado en el mercado doméstico y 148 millones de dólares a nivel mundial. Sonic the Hedgehog 2, en su quinto fin de semana, mete 6 millones de dólares para colocarse en un tercer lugar, cariéndose un 47% con respecto a su semana anterior. Y tiene un acumulado de 169.7 millones de dólares en el mercado doméstico y 349 millones de dólares a nivel mundial. Felices estos productores. Paramount, me parece. En cuarto lugar, Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, que en su cuarto fin de semana, pues ya se cayó hasta el cuarto lugar. 48% se cayó con respecto al fin de semana anterior. Metió tan solo 4.2 millones de dólares y esta película va a 86 millones. Sufre por llegar a los 100 millones. En una de esas ni llega, pero yo pensaría que sí. Pero apenas, ¿eh? 86 millones de dólares en el mercado doméstico, a nivel mundial 365 millones de dólares. Si bien le va, llegará a los 400, 420 millones de dólares y se va a quedar muy atrás del punto de equilibrio. Acuérdense que esta película costó 200 millones de dólares y para hacer números fáciles, lo que tú ves en números de taquilla tienes que dividirlo a la mitad porque ese es el porcentaje, más o menos, dependiendo de la película y el estudio, pero más o menos 50% se queda en la taquilla, en las salas, en AMC, Cinepolis, Cinemark, quien quieras. Entonces, si esta película hiciera 600 millones de dólares en taquilla, la mitad, 300, regresan al estudio, ¿sí? A Warner Brothers. Y luego lo primero que tiene que quitar, acuérdense, es copias y publicidad, el P&A, Prints and Advertisement, que ya nada más se le quedó así porque ya no es una impresión, ya no es un print. Pero bueno, el P&A se quedó el nombrecito, digamos el marketing de esta película, por lo menos está en 100 millones de dólares. Ese número casi nunca lo dan, a menos que quieran presumir, pero casi nunca lo dan. Entonces, pensemos en 100 millones de dólares. Entonces, le quitas 100 millones de dólares, te quedan 200, habían regresado 300, ¿te acuerdas? Y entonces ahí estarías tablas porque te costó 200 millones de dólares. No creo que sea el caso, yo creo que costó más de marketing, más de 100 millones y pues va en 365, ponle que llega a 400, pues van a regresar la mitad, 200, le quitas 100 de marketing y entonces estás perdiendo, te quedan solo 100, contra un budget de 200, pues estás perdiendo 100. Entonces, esta película está en problema. Yo creo que Warren Brosey está pensando en qué hacemos con la señora J.K. Ya lo hemos platicado extensamente. Bien, en quinto lugar, Everything Everywhere All At Once, esta película de cine independiente norteamericano que ha ido creciendo y que, ¿se acuerdan que el fin de semana reportamos que no nada más no se cayó, sino que subió debido a una extraordinaria recomendación, una publicidad de boca en boca que ha funcionado tremendo y esta película ha ido aumentando y aumentando salas. Ahora sí ya se cayó, obvio, con el Doctor Strange quitando todo, pues se cayó un 36%, que aún así es bastante respetable. Acuérdense que las películas lo normal es que se caigan entre un 45% y un 55% con respecto a la siguiente semana, la semana anterior. Y en consecuencia, si se caen menos, habla de una extraordinaria recomendación, una extraordinaria playability, la habilidad de jugar en salas de cine. Y si se cae más del 55%, habla de varios fenómenos, pero entre ellos de una mala recomendación, una mala playability. Entonces, se cae un 36%, está extraordinario, metió 3.5 millones de dólares este fin de semana, acumulado de 41 millones de dólares en el mercado doméstico, en todo el mundo 46 millones de dólares. Está buscándose vender, esta es una película de cine independiente, es decir, que no trae el apoyo de un estudio, sino que tiene que ir abriendo, ¡ah, ya, nos fue bien, súbele salas! Y entonces los distribuidores empiezan a decir, ¡ay, caray, esa película, ¿de dónde salió? ¿Está interesante? La compro, me explicó. Y en México, por ejemplo, ni siquiera tiene distribución todavía, no la han comprado. Al menos la busqué, no he encontrado cuándo se estrena, ni si alguien la compró para distribución, nada. Entonces, pues ahí anda luchando esta película de Everything, Everywhere, All at Once, por distribuirse. Ahora, esta película costó tan solo 25 millones de dólares. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, va ahorita en 46 en todo el mundo. Vamos a suponer que llegara a 60. Si ahí 60 tú cortas a la mitad, 30 millones de dólares regresan. El marketing de esta película es muy distinto. No le vas a meter 100 millones de dólares, ¿estás de acuerdo? Porque tú no lo recuperas. Entonces, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? No, ¿a qué le tiras? Pues a la recomendación de Boca en Boca. Sale sin publicidad, sale con alguno que otro póster, se van a gastar a lo mejor 5 o 10 millones de dólares para medio publicitarla. Si te regresaron 30 y te gastas 5, pues ya regresan 25, que es lo que te costó. Entonces, esta película ya está por tablear, digamos, ya está por llegar a números negros. Sí, y entonces lo que estás esperando es que la gente se vuele, que vea y digo, oye, ¿ya viste esta película? Pum, la recomiendas. Empiezas a subir, metes más alas, empiezas a subir, ¿sí? Y ahorita, caray, qué mejor época que tener la publicidad del Doctor Strange and the Multiverse, ¿no? El Multiverse of Madness. Y esta película habla de multiversos precisamente. Entonces, everything, everywhere, all at once. En fin, le va a ir muy bien esta película. Creo que es extraordinaria. Además, marcó el regreso de este actor, que se me escapa el nombre. ¿Se acuerdan de Indiana Jones y el Templo de la Perdición? La segunda película. ¿Se acuerdan del niño, el chiquitín que le robaba las cosas? Y, ¿qué pasó, Indy? Indy, Indy, what's up, Indy? Y yo, ¿qué pasó, eh? ¿Qué pasó, Indy? ¿Qué pasó? Bueno, ese chamaco no encontró muchas oportunidades después de esa película y ahora regresa como un adulto. Es el papá, precisamente, en esta familia. Él es el papá. Entonces, muy afortunado regreso de este actor. En fin, seguimos con la taquilla. Sexto lugar de Northman, 2.8 millones de dólares. Un tremendo fracaso aquí para Robert Eggert. La verdad es que no caminó. 55% se cayó con respecto a la semana pasada. Que tú dijeras, es lo normal. Sí, pero es que estaba muy mal. De cualquier manera, no había abierto bien. 28 millones de dólares el acumulado en los Estados Unidos y Canadá. Y en todo el mundo va en 51. Y esta película costó 80. O sea, para que tú salgas tablas acá, vas a necesitar por lo menos de 200. Porque a esta sí le echaron un poquito más de carnita al asador con respecto al marketing. Entonces, 200 que te queden 100. Y entonces, quítale 25 o 20 millones de dólares de publicidad. Estaría hasta hablando con 80 millones de dólares. No va a ser el caso. Está en 51 millones. No va a llegar en todo el mundo a 200 millones de dólares. Ni modo. Es una pena porque la película no me pareció como para que fuera tal fracaso. Oigan, en Estados Unidos, ¿se acuerdan que habíamos comentado que Y Cómo Es Él había estrenado? Bueno, ya llegó al 17º lugar. 74 mil dólares metió nada más con respecto al fin de semana pasado. Se cayó un 75% y lleva ya un acumulado de 1.2 millones de dólares en los Estados Unidos. Y bueno, en todo el mundo, sobre todo sumando México y todo lo que han vendido, va en 4.2 millones de dólares. Esto es un éxito. 4.2 millones de dólares. Van a regresar, no sé, dos. Van a salir tablas. Van a hacer un poquito de dinero. Es un éxito pequeño. Pero cuenta. Digo, es que no puedes comparar, por supuesto, esta película que está ahorita nada más ya en 72 salas. ¿No? Este, con Doctor Strange. A ver, el Doctor Strange en la tabla de aperturas domésticas se coló al 11º lugar. No entró al top 10. En primer lugar está Avengers Endgame con 357 millones en su fin de semana de apertura. Spider-Man No Way Home, 260. Avengers Infinity War, 257. Cuarto lugar, el episodio 7, 247. Quinto lugar, el episodio 8, 220 millones de dólares. Jurassic World en sexto lugar, 208. The Avengers, 207. Esa de 2012, 207. Octavo lugar, Black Panther, 202. The Lion King, 191. Por supuesto, de la de 2019. En noveno lugar. Y décimo lugar, Avengers Age of Ultron, la edad de Ultron, 191. Y justo atrásito, entró el Doctor Strange con 187 millones de dólares. Entonces, eso es la tabla. Con respecto a aperturas de tan solo Marvel, bueno, en primer lugar está Avengers Endgame con 357. Segundo lugar, Spider-Man No Way Home, 260. Tercer lugar, Avengers Infinity War, 257. En cuarto lugar, The Avengers de 2012 con 207. Black Panther en quinto lugar con 202. Sexto lugar, Avengers Age of Ultron, 191. Y entonces, séptimo lugar sería para el Doctor Strange con 187. Con respecto a aperturas de películas del señor Sam Raimi. Sam Raimi no es nada ajeno con los superhéroes y tampoco con Marvel. Había dirigido la trilogía entera de Tobey Maguire. Esta representa la apertura más grande de la carrera del señor Sam Raimi. Interesante, ¿no? Un director que de repente pues había hecho cosas como The Darkman con el señor Liam Neeson de un superhéroe oscuro, Darkman. Su principal firma había sido en el terror, ¿no? Evil Dead, Evil Dead 2, Army of Darkness. Todo eso le encantaba y esas eran estrenos menores. Y de repente, búmbale con el señor Spider-Man. Y con esas, bueno, fue Spider-Man 1, fue la primera película en cruzar la barrera de los 100 millones de dólares. Fue toda una revolución. Pero esta es la película más grande superando a todas las Spider-Man en cuanto al fin de semana de apertura para el señor Sam Raimi. Entonces tenemos Doctor Strange and the Multiverse of Madness en primer lugar con 187 millones de dólares. En segundo lugar, Spider-Man 3 con 151 millones de dólares. Spider-Man, la primera, 114 millones de dólares en tercer lugar. Cuarto lugar, Spider-Man 2 con 88 millones de dólares. Y en quinto lugar, Us, the Great and the Powerful. El grandioso y poderoso Us, que está en quinto lugar, 79 millones de dólares. Sin embargo, si ajustamos por la inflación, Doctor Strange no es su mejor estreno. En primer lugar estaría Spider-Man 3, que ajustado a la inflación le daría 201 millones de dólares. En segundo lugar, Doctor Strange con 187. En tercer lugar, Spider-Man 181. Spider-Man 2 en cuarto lugar con 129. Y en quinto lugar, Us, the Great and the Powerful, 86 millones de dólares. Esos serían los estrenos ajustados a la inflación al día de hora. Entonces, sigue Spider-Man 3 siendo su más grande con respecto al número de boletos vendidos. Pero, debido a los números que están presentando, además debo decir que en Estados Unidos subieron un dólar los boletos de Doctor Strange. Comprabas cualquier otra película y te salía un dólar menos. Entonces, dijeron, vamos a aprovecharnos, ¿no? Pum, vale, me subieron un dolarito más. Y eso pues también coopera a estos números. Oigan, pero el Cinema Score, como dije, pues es la calificación de la audiencia. Y no le fue muy bien a Doctor Strange. Agarró B+, que digamos a calificación. A la mexicana es 7 de calificación. 7 de calificación. Y empata junto con Thor, con aquella de Kenneth Branagh, la primera de Thor. Empata como la segunda peor calificada del MCU. La peor calificada es Eternals, que tiene un B, es decir, 6 panza. ¿Cómo están las calificaciones de todas las demás? En A+, es decir, en 10 de calificación, solo hay 4 películas del MCU. Nada más. Que son Avengers, la primera, que es Black Panther, que es Avengers Endgame y Spider-Man No Way Home, esta pasada de diciembre. A continuación, en calificación 9 o A, a solita, vienen 16 películas de Marvel. Entre ellas, Iron Man, Guardianes de la Galaxia, la primera, y la primera del Doctor Strange. Ahí está calificada, ¿sí? Como en 9A. A continuación, a menos, es decir, 8 de calificación. Aquí hay 5 películas, entre ellas, por ejemplo, Hulk, Thor 2, esa de los elfos, muy rara, y que yo, por cierto, calificaría peor a esa que a la primera de Kenneth Branagh, que está abajito de esta. Pero bueno, está Black Widow y otras dos ahí en A-, es decir, 8 de calificación. A menos, 8 de calificación. A continuación, entonces, viene B más, que es Thor, y el Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Es decir, 7 de calificación. Y solamente abajo está Eternals, con B de calificación, es decir, 6, panzando. Entonces, uno se pregunta, ¿qué pasa? Porque Eternals, ¿cómo le fue a Eternals? ¿Sí? ¿Cómo abrió? Claro, estaba la pandemia, me explico. Pero Eternals llegó a 402 millones de dólares en todo el mundo. Y Thor llegó a 449 millones de dólares en todo el mundo. Ya los pasó. Me explico ya, nada más, con la sola apertura, ya el Doctor Strange pasó. Pero me pregunto si esto va a representar que se frene la película. Vamos a analizar, vamos a seguirla. Vamos a ver el segundo fin de semana cómo está la publicidad de boca en boca, cómo está la recomendación. Y ahí vamos a seguir comentando este tema. Pero bueno, sí, empata a Thor como la segunda peor calificada por parte de la audiencia de todas las 28 películas de Marvel. Con respecto a 2022, ¿cómo está el mercado? Bueno, The Batman está en primer lugar, 369 millones de dólares. Y habíamos dicho que no iba, por supuesto, en el primer fin de semana a arrebatarle el primer lugar a Batman. Pero ya llegó al segundo lugar, 187, el Doctor Strange. Tercer lugar, Sonic the Hedgehog 2, con 169. Uncharted, 146 en cuarto lugar. Quinto lugar, The Lost City, 94. Fantastic Beasts, 86 millones en sexto lugar. Scream, en séptimo lugar, con 81. Morbius, 72 en octavo lugar. Noveno lugar, Dog, 61. Y décimo lugar, Jackass Forever. Ya quítenla, por favor. Está ahí. En décimo lugar, con 57 millones de dólares. A nivel mundial, en primer lugar, The Batman, 764 millones de dólares. The Battle of Lake, Chang'jin 2, 626 millones de dólares. En segundo lugar, y hasta acá se coló, en tercer lugar, Doctor Strange en su primer fin de semana con 450 millones de dólares. A nivel mundial, Uncharted está en cuarto lugar, 395 millones. Too Cool to Kill, en quinto lugar, 393. Las Bestias Fantásticas, Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, 363 en sexto lugar. Sonic the Hedgehog 2, séptimo lugar, 349. Nice View, 211. Octavo lugar, noveno lugar, The Lost City, 162 millones que desplaza a Morbius, que está ahora en décimo lugar, con 161 milloncitos de dólares. Rápidamente, ¿qué es lo que está viendo la gente en iTunes? Número uno, Uncharted. Número dos, Spider-Man No Way Home. Número tres, Moonfall. Número cuatro, Blacklight, del viejito, el abuelito enojado. Entró ahí con Blacklight hasta el cuarto lugar. Esta es nueva. Sing 2, quinto lugar, Ambulance, sexto lugar, séptimo lugar. Ghostbusters Afterlight entró a la lista. También octavo lugar, Jackass Forever. Noveno lugar, Dog y en décimo lugar, Infinite, que es lo que está viendo la gente en Netflix. Combinados, ahora sí pude sacar combinado, tanto serie de televisión como película. En primer lugar, está Bienvenidos al Edén, Bienvenidos a Edén. Ahí está en primer lugar. En segundo lugar, Palpito. Palpito. En tercer lugar, Yo Soy Betty la Fea. En cuarto lugar, 2521. Quinto lugar, El Sonido de la Magia. Sexto lugar, Propuesta Laboral. En séptimo lugar, Heartstopper. El que me paraste el corazón. Ahora sí que me paraste el corazón. Heartstopper. Octavo lugar, Ozark, la nueva temporada. Noveno lugar, El Chema. Ahí está defendiendo muy bien. Décimo lugar, Café con Aroma de Mujer. Oigan, ya esta semana, Nielsen sacó una gráfica muy interesante de qué es lo que está la gente consumiendo en televisión. Si está consumiendo televisión abierta, streaming, cable, etc. Entonces, ahí les va la gráfica. Me pareció interesante lo que quise compartir con ustedes. El 36.9% de lo que se ve en televisión se ve en cable. Y de eso, lo más importante son las noticias. Fox News, CNN y MSNBC siendo las más importantes cableras, digamos. Las noticias es lo que más está jalando ahí. Y a continuación está streaming con un 29.7%. Dentro del streaming, quien más se ve es el 6.6% para Netflix. A continuación, YouTube. La gente viendo YouTube a través de la televisión. 6%. A continuación, Hulu con un 3.3%. Amazon Prime Video, 2.3%. Y Disney Plus, 1.8%. Esto es tan solo en los Estados Unidos. Y queda un 9.8%, que digamos sería el porcentaje mayor, pero está dividido entre todas las demás. HBO Max, Peacock, etc. Entonces, simplemente las juntaron y dijeron, ay, todas las demás 9.8%. Y pareciera que otros sistemas son los más importantes. No, el más importante es Netflix. Y este 9.8% está dividido entre todas las demás streameros, digamos, sistemas de streaming. Entonces, me pareció interesante. Y a continuación vendría el broadcast, la televisión abierta. 24.9% en donde están los deportes siendo lo que más se ve. Estos datos son del mes de marzo, porque Nielsen va mes y cacho atrasado con todos sus reportes. Esto apenas acaba de salir, pero corresponde a todo lo que pasó en el mes de marzo. En fin, lo interesante es que tanto el broadcast como el cable bajaron un punto porcentual con respecto a febrero. Mientras que streaming subió un punto porcentual con respecto a febrero. O sea, la tendencia es el streaming hacia arriba y los demás hacia abajo. Noticias y deportes siendo lo principal que se ve en cable y televisión abierta. Y luego dejan un 8.4% para Other, otro tipo de acceso a la televisión. En fin, me pareció interesante y lo quise compartir. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal, suscríbanse a las demás redes sociales. Soy Rodolfo Riva Palacio y nos vemos la próxima.